¿Te gusta vender? Pues si te gusta vender, no tendrás jamás problemas de dinero. Bueno, si bien esta afirmación en estos tiempos no es categórica, tiene mucho de verdad. Conozco mucha gente que se dedica a la venta. Y si bien sus ingresos son fluctuantes como la economía del país, ellos siguen vendiendo y obteniendo ingresos. Mientras que muchos empleados se están quedando sin trabajo y otros ganan vendrugos. Es que mal que nos pese la venta es el motor de la economía. Y eso lo estudiamos en la facultad cuando nos toca como materia macroeconomía. El perro que se muerde la cola es el sistema en que vivimos. Pero algo tiene que estar primero. O la cabeza del perro o su cola. Yo quiero pensar que es su cabeza. Y esa cabeza es la que da la orden de buscar la cola para ser mordida. Así la venta es la cabeza de la producción. Si una empresa no vende, de más estará que produzca. ¿Qué haría con su producción? ¿Dónde la metería? ¿Para qué le serviría? Y así es todo en la vida. Somos vendedores aunque no lo sepamos. Y aunque odiemos la venta. Cada vez que salimos a buscar un trabajo, estamos vendiendo. Solo que el producto que vendemos somos nosotros mismos. Cada vez que intentamos una relación de pareja, nos estamos vendiendo. Y nos irá bien o mal según hayamos encarado la venta. Siempre estamos vendiendo. Aunque no nos cansemos de decir que la venta no nos gusta. No, yo nací para ser cocinero y no vendedor. Pues si no sabes venderte, no te dará trabajo ningún restaurante. Yo soy cirujano y ¿qué tiene que ver esto conmigo de la venta? Tiene que ver. Porque la fama que te hagas es la forma de venta que tendrás entre la gente que necesita ser operada. Toda la vida me negué a la venta cara a cara. Aunque he vendido todo tipo de cosas por los medios a millones de personas. ¿Y cómo puede ser eso? Es, si se quiere, ridículo. Pero así pensaba yo. Y tal vez por eso es que mi trabajo, si bien llegó a un cierto nivel, no llegó a tener la trascendencia que debió tener. Posiblemente hubiera llegado mucho más arriba. ¿Por qué no tuve trabajo, por ejemplo, en la televisión? Porque no supe vender mi imagen. De hecho, ni tuve la precaución de mejorarla para poder ofrecer un mejor producto. Es por eso que en momentos de crisis aparece la venta como el último salvavidas que se encuentra cerca nuestro y nos aferramos a él sin siquiera saber cómo tomarlo. No esperemos a estar sin salida y en el medio del océano para buscar ese salvavidas. Echemos manos de él hoy, que aún estamos en tierra firme. Aprendamos cómo mostrarle al mundo que nuestro producto es el mejor o, por lo menos, altamente competitivo con el que ofrecen otros. Vender no es meterle la mano en el bolsillo a nadie, no señor. Es mostrarle a ese alguien que si cuenta con lo que le ofrecemos, tendrá ventajas que sin ello no tendrán. Bien. Luego de haberles vendido una idea en pocos minutos, ahora simplemente los saludo y les propongo que nos encontremos en la próxima, ¿sí? Hasta entonces. ¡Gracias!